Pachanga Latina arranca en puro pachanga porque estamos en la casa de Pedro en el Seaport Boston porque en el día de hoy estamos celebrando el lanzamiento de la edición de invierno de esa revista tan famosa Isabel López y Original Living Magazine. Claro que sí porque en el día de hoy le traemos una entrevista súper especial porque va a estar con nosotros aquí en este lanzamiento la actriz empresaria modelo conductora de televisión Agüeda López nada más y nada menos que la esposa de Luis Fonsi se estará presentando Y seguimos aquí en la casa de Pedro porque hoy estamos celebrando un día grande porque Isabel López nuestra querida diseñadora colombiana lanza una vez más su revista Original Living y esta vez con la edición de invierno. Y hoy se encuentra con nosotros la bella actriz modelo empresaria Agüeda López. Bienvenida a Boston. Gracias mi amor, gracias por invitarme. Háblanos un poco de tu carrera. Ya sabemos que te iniciaste desde pequeña como bailarina, después llegaste a Miami, te graduaste en Madrid como periodista. Háblanos cómo va tu carrera. Ya te la sabes toda. Todita. Muy bien, gozándome mucho las oportunidades que me brinda la vida de hacer fotos, de estar en revistas tan lindas como esta que se enfocan además en cosas tan positivas, en cosas tan profesionales, en menos gossip y en menos chisme. Yo me siento muy afortunada de estar acá y estar al lado de Isabel, vestida por Isabel esta noche con un equipo increíble que, bueno, hicieron la revista muy especial, la verdad. Y hablando de estar vestida de Isabel, yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo te haces tú para balancear esa vida profesional, esa vida personal y mantener ese cuerpo así? Mira, lo más importante para mi vida, para mí, es mi familia, son mis hijos. Después de mis hijos va todo lo demás. Va, si tengo que trabajar, trabajo, si tengo que viajar, viajo. Siempre saco mi ratito para ir al gimnasio porque me encanta ir al gimnasio, como mucho, como sano, pero lo más importante, número uno, son mis hijos siempre. Y lo demás viene después. Y hablando de Micaela y Rocco, ¿eso es lo que más extrañas cuando estás lejos de casa? Me estoy volviendo loca, te lo juro, me estoy volviendo loca. He recibido como cinco videos ya de mi familia diciendo, están bien, ya comieron, ya cenaron, ya se bañaron. Los extraño mucho. Tiene que ser muy difícil balancear esa vida y tener que manejarlo profesional y viajar sin tus hijos y dejarlos atrás en casa. ¿Cómo se sienten los niños, crees tú, con todo eso? Yo siempre viajo con ellos. Siempre viajo con ellos, a no ser que sea un viaje relámpago como el de hoy, que fue un día y medio, entonces no vale la pena. Pero yo siempre los mantengo cerca de mí. No quiero perderme ni un minuto de su niñez. Isabel, ¿cómo te sientes en el día de hoy? Hola Samira, muchísimas gracias por el apoyo de siempre. Me siento súper feliz de encontrar con una mujer tan hermosísima, tan sencilla y tan dulce como lo de esa hueda. Así que, bueno, súper bendecida. Yo creo que no podría pedir más. Y un equipo maravilloso, con una producción espectacular y, bueno, bendecida. Tú sabes que cuando uno trabaja con amor, las bendiciones van llegando. ¿Qué podemos esperar de este lanzamiento invierno, como le llamas tú? ¿Qué viene de diferente de los anteriores lanzamientos de los pasados años? Bueno, primero una personalidad tan importante y tan hermosa como lo de esa hueda. Y va a estar mostrando los diseños de la colección de invierno. Tenemos también al diseñador Michael Cinco, el diseñador filipino. Espectacular sus diseños. Tenemos los sitios de belleza de Simena, Córdoba. Tenemos todos los truquitos que se han acostumbrado en la revista, pero siempre cambiando y apoyando lo que es el arte. Tenemos también a Rosita Hortado. Tenemos muchas cosas importantes, así que, bueno, a mirar la revista, porque si no aquí me quedo hablando toda la noche. ¿Cómo te sentiste posando para las cámaras, para Isabel? ¿Qué has pensado de la ciudad de Boston? ¿Te gustaría trabajar en un futuro con Isabel? Me encantaría trabajar todos los días con Isabel, porque eso me encanta, es súper talentosa. Es una mujer muy profesional, muy enfocada en lo bonito, en la belleza, en el arte, en lo positivo. Hacer esta revista fue increíble, estas fotos, porque trabajé con Kike San Martín, que es un fotógrafo absolutamente increíble. Y bueno, me encanta Boston. Llegué esta mañana y le dije a Isabel, me voy a mudar, porque me encanta, me encanta. Yo soy española, estoy acostumbrada de este fresquito. A mí me encanta el clima frío para poder ponerme mis abrigos y poder salir a tomarme un cafecito. Entonces, nada, estoy enamorada de esta ciudad y ojalá pueda volver pronto. ¿Cuáles son tus planes y tus proyectos a futuro, a corto plazo? Bueno, ahora vienen los Fashion Weeks, ¿verdad? Viene Fashion Week de New York, viene Fashion Week de París, viene Fashion Week de Madrid. Te lo dejo por ahí. Va a haber sorpresas y va a haber cosas muy, muy bonitas también ligadas a la moda en esos Fashion Weeks. Bueno, te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Pachanga Latina. Bienvenida a Boston. Boston siempre va a ser tu casa. No, pero ya, que con ella me porto bien, te lo prometo. Eres una divina, gracias. Pero bienvenida a Boston, mi amor, y espero, te auguramos muchos éxitos y que todo te vaya bien, como Isabel, que es una de las nuestras. Y muchísimas gracias por darnos una entrevista para Pachanga Latina. Seguimos con más desde la Casa de Pedro y Isabel Original y Original Living Magazine.